¿Qué tal Rosita? ¿Cómo andamos? Buenas noches Vamos a jugar un ratitito, lo más chiquitito porque ya es bien tarde Ya son las once y piquito Entonces vamos a jugar nomás un ratitito, media hora nomás Antes de irnos a dormir ¿Ok? ¿Qué tal Jossfer35? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿Cómo estás? Saludos desde mi cuarto De hecho ya estoy medio acostado y ahorita me voy a dormir Pero dijimos, no, hay que hacer uno en vivo para que vean que si estamos activos Que no estamos ahí detenidos De hecho, la señorita Gato fue la que me insinuó eso ¿Verdad que sí? ¿Cómo estás Jossfer? Jossfer, perdón, Jossfer35, ¿verdad? Jossfer35, sí, así es, es Jossfer35, ah, déjenmela activo, sí, alguien quiere jugar Ya está ¿Cómo que error de conexión? Igualmente saludos ¡Ah, qué pedro! Dijo Juancho No está queriendo funcionar Me está quedando mal esta cosa Agrégame a subir a diamante casi Ok, ahorita te agrego Nomás este aguántame El juego me está haciendo quedar mal Torpe juego, me hizo ver mal Espérame Vamos a tener que ver malditos comerciales Comerciales tontos, absurdos y bobos No nos interesa eso A nadie le interesa eso A las comerciales a nadie le interesa Mientras vamos a poner un poco de música de fondo Hasta que se acabe el mugroso anuncio Ya, ya se acabó ¡Ya no fríe! ¡Qué pedro! No me interesa Mercado Libre No me interesa Yo no lo utilizo, esa basura Ya ¡Ea, ea, 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 ea! Solo sedito Ahora sí A ver si eres sí cierto ¡Ja, ja, ja, ja! Yo no hice captura ¿Qué onda con esa onda? ¿Y tú qué andas haciendo Hotfair? Ahí está, ahora sí Ya está cargando Pásame tu nombre de usuario Y te agrego O te paso url Para jugar los dos Andamos viendo ¿Qué es lo que podemos reclamar? Estamos viendo, estamos viendo Martes, antes de que se acabe Déjamelo cobro ¿O me dejes cobrar mi tesoro del martes? Yo creo que ya es todo ¡Sobres, Hotfair! ¿Vas a querer jugar? Pues necesito tu nombre de usuario O agrégame tú Soy Carlos Casane Así como viene acá en la orilla En la esquina Carlos con C mayúscula Y Casane con K De kilo mayúscula Vamos a jugar una pequeña escuadra Mientras viene Vamos a darle La verdad Vamos a ver si habla de la raza Vamos a ver si hablan los de la escuadra Creo que no ¿Dónde están? Mi amor Imagínate que le hable Mi amor Noventa y tres Noventa y uno Ocho Va a decir Mi amor Vente para acá Se bañó Con el nombre Así se llama Un jugador La verdad Tiene que ser así Hombre o mujer Pero se llama mi amor Dame el favor Así que si le digo así No vayas a pensar mal ¿Dónde vamos a caer? Como que les valió el gorro ¿Vieron? No me contestó nadie Voy a poner un poquito de música de fondo Pero muy bajito Vamos a ver Vamos a ver qué onda ¿Dónde andan todos? Ahí están Paco El jefe Y mi amor Mi amor ¿Por qué se puso ese nombre? Tantos nombres Sabidos Y por haber Y se pone eso Hasta ahorita no hay nadie Ya con eso llevamos ventaja Aquí hay una truquita Pero no hay nadie Vamos a ver qué encontramos Mándeme quito el arma ¿Qué es esto? ¿Es una escopeta, no? ¿No? No, a ver No, se me hace que esta está más chida Creo que era una escopeta Pero no es una escopeta Es como una metralleta Vamos a ir aquí Gato munición se trae Rebaja velocidad de disparo Pero letal Eso es Me gusta lo letal Putillines Vamos a estar armados Ahora sí Ahí va el jefe Paco anda en la camioneta Ya se fue Y ahí está mi amor No voy a superar ese nombre Si yo se pasó La zona segura Ya salió Vamos a ir con Paco A ver qué fregados Andan haciendo ya De aquel lado Nos abandonó El traicionero Traicionero Y no revisar esta cabañita Ah, esta es pa Está chida ¿Por qué? Porque simplemente Es una escopeta Exacto Es una escopeta Entonces solamente Ocupamos Balas AR Y SG AR Y HG Las SMG Ya no las ocupo Ya con eso ¿Dónde está? ¿Dónde está? No se ve nadie ¿Dónde están? No, ya nadie No hay nadie por aquí ¿Qué pedro? Bueno, ya estamos En la zona segura Entonces Por aquí Debe de haber gente A la que podamos atacar El chistorete Es donde están Tampoco quiero que me agarren Los prevenidos Porque luego Hoy prende el foco Hoy prende el foco ¿Dónde? 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 A ver, a ver Se oyó balazo ¿No? A ver Un camarada Cuantos quedamos 19 menos 4 Quedan 5 15 personitas ¿Dónde está? No veo a nadie Ahí está Si me matan a la primera Voy a valer gorro Ahí está, lo tumbé Ahora déjenme Me voy a esconder Y recargo mi vida No veo que vaya a salvarlo Alguien el vato Malvición ya lo salvaron ¿Qué tal, Gamer? ¿Cómo estás? Ahí está Ya los mató a los dos Estas son muy suaves Esto es qué amo Y va a ser esta de muerte mía Pero lo revivieron Fabuloso 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 ¿Dónde están? Ahí hay explosión Vamos a ver si Dónde están las explosiones No sé De acuerdo La palomilla No No Miércoles A ver si me salvan Mi amor Sálvame Mi amor Uy que la carajada Paco Sálvate El jefe El jefe Solo que era el jefe Ya nos fregaron a todos Ni el uno pude matar Ah La caraja No era clasificatoria Nos mataron así Braviados No fue Es posible ¿Quién más anda por allí? Nomás veo que anda uno Y creo que yo soy mismo No sé si todavía es host Pero todavía está por ahí ¿Quién está por ahí que quiere jugar una escuadra o un dúo? Vamos a cobrar mientras un premiazo Creo que es este el que sigue Ah no Este ya Sigue este de los 300 monedas Perfecto Ya está Déjame jugar con otro monito No me van a dejar cobrar esto Me salgo de la escuadra Cambio de personaje Vamos a jugar con Kelly Oh Kelly La correlona Oh ya puedo comprar el set Me cuesta 8000 monedas Ay ya las tengo Pero no todavía no Me gusta De hecho así me gustó mucho el office que le hicimos Aunque no muestro el ombligo Ni modo Así suele pasar cuando pasa Vamos a invitar a personitas Y vamos a jugar Mientras ve Vamos a ver en Nomlet Quién está por ahorita Que de hecho es donde me siguen ahorita Mis millones de seguidores Oli 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 Ya están hablando Vamos a hablarles Oli ¿Cómo están? ¿Cómo están? Hola. ¿Dónde quieren caer? ¿Están hablando en un idioma desconocido? ¿Cuántas? A ver. ¿Cuántas son los conoces? ¿Quién sabe? Jajaja. Uy, estamos yendo a dormir. Sí, verdad. Es lo que estoy escuchando. ¿Ya se irán a dormir o no? A ver el calentador. ¿Lo apago? Ok, ya. Lo conecto. Ok. ¿Sí? Pues no quiero, pero... No puedo. Sí, porque ya se está calentando la clevija. Je, 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 je. ¡Ay, no! Caí en el techo. ¡Ay, no me hice daño! ¡Qué bueno! ¡A la madre! ¡Me asustó, me asustó, me asustó! ¡Vete al carajo! ¡Ya! ¡Ya! ¡Me morí de volada! ¡No, manche! ¡Je, je, je, je! ¡Me morí! ¡Me morí! ¿Qué significará la flamita que está en el lado de partidos con espectadores? Nunca entendí bien eso. ¿Ustedes saben? ¿Alguien que sepa que me diga qué significa tal cosa? A ver, vamos a volver. A ver, ¿saben qué? Voy a jugar solo. Mejor solo que mal acompañado por ahorita. Vamos a ver. Tal vez así solo pueda hacer algo de mí. Primero estamos jugando tranquilón. Ahorita vamos a jugar clasificatoria para ver si podemos subir de nivel. Porque no he subido casi nada. Ya casi es hora de dormir señores, señoritas. ¿Dónde están? Chavales, kids. ¿Dónde están? Es neta que aparezco en lo de las transmisiones activas ahorita. ¡Y nadie nos está viendo! Porque a nadie les importamos. ¿Dónde están todos los seguidores? Vamos a buscar nuestro mapa. Soy el mapa. Soy el mapa. Soy el mapa. Aquí está el mapa. ¿Qué es, amor? La posada de coqueteles. Ay, convulsiones. No, voy a llevar unos ratos que bailan. Chicas malas, chicas malas. Nunca puedo ir a ninguna cosa yo. Sí, pues, amor. Pero no voy a ir a la pareja. Y aparte está bien lejos y noche. Gamer 68663. ¿Qué tal? Gracias por unirte. ¿Cómo andas? Déjenme pongo... Bueno, no. Aquí... Con la señorita gato que se... Lo que se oiga. Eso lo dejamos de música de fondo. ¿Qué creen que sea más rápido? ¿Que corra o que vaya en este carrito? Voy por el tesoro, pero... Está demasiado lejos. Aquí hay cositas. Vámonos. Ah, déjame pasar maldito regalo. Uy, todo el bajo. ¿Quién quiere jugar, chavales? No sé cuánto nos estén viendo realmente ahorita. Pero, ¿quién quiera jugar? O dejen sus comentarios. Aquí los estoy leyendo todos. 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 Sin excepción. A menos de que sean cruceros. Esos no los leo porque... No me dejan leerlos. No puedo leerlos. Por aquí está mi tesoro. ¡Tesoro! Tesoro del diablo. Ah, está por allá afuera. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Luego le viene a dar la vuelta al mundo. ¿Qué es eso? El chaleco nivel 4. Es un nuevo, eh. Ahora sí, vámonos. Creo que ya estoy listo y preparado para cualquier... Eh... Percance. Creo que eso nos puede ocurrir. Eh... Percance. Creo que eso nos puede ocurrir. Percance. A ver si con este ruido... Hacemos que las personitas aparezcan. Oh, lo empuje bien, pero... ¿Qué? ¿Qué está pasando? ¿Dale de reversa? ¿No tiene reversa esto o qué? Mande. A ver, ¿sabes qué? Ahí está. Vámonos ya. Y no, no creo que tenga reversa esto. No, si tiene, ¿cómo no? Entonces no le podía picar bien. Achis, ¿por qué me salí? Espérate. El tiempo que te he dido, no fue tiempo perdido, te di el corazón. ¿Dónde están las personitas que debo matar? ¿Dónde están? Oiga, no hay nadie en qué onda. Míralo, 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 yo lo vi, yo lo vi, yo lo vi. Lo voy a atropellar para que se le quite. No se alcanza a subir el hijo de su Pinky Wonder. No te vayas, no te vayas, te voy a atropellar, te voy a atropellar. Se la voy a tratar de adivinar. Y la voy a rebasar. Ah, maldición, no se fue por aquí. Ya voy, ya voy, ya voy, ya voy. Ándale, mendigo. Ahora sí, vámonos. Ándale, desgraciada. Cris es que todavía va a estar allá en el carrito, ¿verdad? Pero no lo fue. Oye, llegó un mensaje. No, no veamos de quién es. Llámate a uno. Muy bien, me parece formidable. Ahora vamos a ver quién más anda por aquí. ¿Dónde estarán? ¿Dónde estarán? Para que haya uno de esos avioncitos que te dicen dónde estás. Yo creo que por aquí hay uno. Tres. A ver, a ver. Ya estoy dando mi ubicación. Y ahí está, vean qué les dije. Por lo menos ahí hay uno. Pero está por dentro del edificio. Lo vamos a dejar, espérense. Por aquí debe de estar. No lo veo. Bueno, ustedes. ¿Verdad? No. ¿Verdad? No, otro mensaje. No ven de quién es. Hola. ¿Dónde está? ¿Dónde está el hijo de su? ¿Dónde está? nomás lo oigo pero no lo veo se me hace que ya se fue vámonos, ya veo otro llevo dos, llevo dos no vamos a terminar esto, vamos a jugar una clasificatoria y se me hace que ya vamos a terminar por el día de hoy que es noche perdón vamos a ver si eso es una trampa vi algo ahí viene alguien una vez voy a esperar voy a esperar qué pasa voy a esperar voy a esperar aberr déj voy a esperar Oh, me mato, maldición, llevo 3, mate 3, bueno, ya, por lo menos, no hay nadie, entonces? No, hay para decir, no hay nadie. Ya no me vamos a subir una clasificatoria y vamos a terminar por el día de hoy. Es que si se me la bañé, se me ocurrió bien tarde. Abad32, que tal, como estas Abad? Estamos jugando un simple y pequeño ratito antes de irnos a dormir. Ay, que chiste, todos traen la misma chaqueta que yo, no es justo. Dime. Pásame mi... Escuche. Ahí voy. ¿Vas para arriba? ¿No está? No, amor. ¿Te lo busco? Aquí está, yo lo compré. Ok. Sí, ya es el último porque ya son las 12, dijimos que hasta las 12. ¿Dónde estaría bien caer? Ah, pues tenemos el mapa, tenemos que ver dónde dice el mapa. Aquí hay que ir. Vámonos ya. Tener que jugar un ratito porque si no, no iba a haber en vivo hoy y no es de Dios que no haya en vivo. Prepárense también porque ya vamos a empezar a publicar nuestro primer videoblog. Sí, a todo le quiero tirar. A todo, gameplay, videoblog y no sé qué más. Pero a todo le doy. Oh, dos carrazos. Chedadir. Ahorita se me animó, ahorita agarró uno. Pero primero vamos a ir por el tesoro. Tesoro del diablo. ¿Dónde está el tesoro del diablo? ¿Dónde está el tesoro del diablo? Emanuel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Good night. Good night. Y ya con eso. Vamos a ver qué más hay por aquí antes de irnos. También bien, todo tranquilo. ¿De dónde nos ves? Andal, no, pues me parece formidable, no me fregaste. Sí, de hecho tienes toda la razón. Muy bien, me parece muy bien. ¿Ya me lo te vas a ir a dormir? Gracias. ¿Qué onda? ¿Ya me lo te vas a ir a dormir? De Argentina, crack. Ah, con ganas. Un saludo a Argentina. ¿Qué tal por allá? ¿Todo tranquilo? ¿Todo tranquilo? Andamos cuando nomás un simple y pequeño ratito, eh. Ya no sé jugar más tiempo, pero no, ya es muy noche aquí. Genial, me parece formidable. Vámonos en Lamborghini, míralo. Vámonos, chido. Eso, Pinky Wonder. Este ni Obama lo tiene. Vámonos. Está bien chido este caderito. Yo creí que iban a quitar la camioneta. Empecé a ver muchas publicaciones que la iban a quitar, pero al final no la quitaron. ¿Qué región soy? Soy líder de la región de Estados Unidos. ¿Está muy fuerte? ¿Vale? ¿Está muy fuerte? ¿Eh? ¿Pero digo, está muy fuerte esto? No. ¿Qué pasó, Manuel? ¿Qué tienes? ¿Por qué dices que mal? Ay, esa está gacha. ¿Cómo quieres? Si llegas a hacer transmisiones, avísame para verte. Sí. A ver. Ya. Ay, ay, alguien. Lo voy a atropellar. ¿Qué pasa? No me gusta mucho atropellar, pero como ya me no me voy a dormir, pues ya tengo que terminar. ¿Tienes el pase? No, no tengo el pase. Soy pobre. Todo me lo estoy consiguiendo. Lo estoy desbloqueando lo más que pueda, como puedo. ¿Dónde está? Yo vi que había alguien por aquí. ¿Qué pasa? Ya sé. Pues así tienen que ser las cosas. Cuando uno no trae dinero, pues trata de ver cómo hacerle para sacar las cosas. De hecho, los personajes me los saqué en la ruleta. Los desbloqueé. No los pude comprar. Nomás compré a unos dos, creo. Pero casi los va a hacer. Sí, ¿dónde está? Sí, a Miguel lo desbloqueé con la ruleta, de hecho. Y a Paloma, si no me recuerdo, creo que también la desbloqueé cuando casi recién salió. Unas dos semanas después la desbloqueé con la ruleta, si no me recuerdo. Oye, no hay nadie. ¿En qué onda? Ya regresé de donde venía. Chipsa, chipsa. ¡Ey! ¿Dónde están? Se hacen un chorro de ruido para que aparezcan y no aparecen. ¡Mondrigos, desgraciados! ¿Dónde están hijos de su mamá y de su papá también? Están campeando, seguro. Sí, ya me di cuenta. ¿Y eso qué es clasificatoria? Yo no creas que atropello, ¿eh? No, no, no. A mí me gusta andar asesinando a gente a sangre fría con escopetazos y todo. Pero como ya es la última partida, ¿eh? O sea, que di movimiento. Como ya es la última partida, ¿eh? Pues nomás me ando moviendo lo más rápido que puedo. ¿Por qué me tengo que ir a dormir? Porque mañana trabajo a las seis de la mañana. Mi transporte pasa a las cinco o diez. Así es, estimable. ¡Así es, pequeño chico! ¡Así es! ¡Así es! De hecho, si te fijas, ni tengo pensado meterme a las casas con lo que tengo. Y si mato a alguien, ¿y qué horas hay allá? ¡12.10, amigo! ¡12.10 de la noche! O sea, sé que en cuatro horas me tengo que levantar a ir al trabajo. De hecho, sí, como en cuatro horas más o menos. Mira, ahí hay un... Acá están las 3.11 de la mañana, ¿verdad? ¿Qué andas haciendo tan de madrugada aparte de vernos? ¿No tienes sueño o qué? A ver, por aquí debe haber alguien. ¡Oh, no! Está bien lejos, yo creo que está más cerca. A ver, vamos a caminar un poco porque ya me harté de andar en el carro. Nada, me bajan y me matan. Es que no hay nadie, no manche. Está bien que sí... ¡Ay, ay, ay, ay! Ya había alguien. No, ya estoy acostumbrado. ¿Haces del arte o qué? Aquí ahora te duerme normalmente. ¡Ay, no manche! Ándale, ok, entonces te estoy agarrando casi antes de irte a dormir. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Chinelas! Ya me morí. Bueno, pues ya acabamos, Emanuel. Me morí y no subí casi nada de nivel. Me agarró desprevenido. Ya lo estaba matando y de repente... ¡Pum! Pero bueno, ya terminamos la transmisión por el día de hoy. Si quieren, mañana tratamos de hacer otro. Más o menos a esta hora. Para alcanzar a Emanuel antes de que se fuera a dormir. ¿Ok? Bueno, chavales. Los veo entonces. Ok, te sigo. Muchas gracias, Emanuel. Yo también te voy a seguir, mira. Yo te sigo. Ya te sigo. ¡Oh, 600! Soy el número 600. Soy el número 600. ¡Tututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututut Andarnos aquí apoyando Y donde está el otro chaval A Josfer A Josfer Bueno ya estamos Los dejo entonces Cuídense, descansen y hablamos mañana Durman bien que nada les cuesta Hablamos Bye gone